Siempre que hablo de storytelling como herramienta para cautivar, conectar emocionalmente y persuadir de forma ética a tu público, siempre hay alguien que me dice, Alex, mi negocio es sumamente aburrido, no puedo utilizar historias para conectar con la gente. Bueno, en este vídeo quiero mostrarte cómo voy a utilizar una historia para vender huevos. Creo que no hay nada más aburrido para vender que huevos. Huevos es algo que no precisamente compremos por su marca, pero justamente por eso es que he decidido utilizarlo como ejemplo para que veas que puedes vender lo que tú quieras a través de historias porque siempre podrás conectar a nivel emocional y crear afinidad con tu público. Así que veamos la historia de cómo comenzó Huevos la Granja. Cuando Pablo fundó la Granja de Gallinas, no sabía nada de granjas ni de gallinas. Lo hizo para conquistar a Lorena, de quien estaba enamorado desde que era niño, pero nunca se había atrevido a decírselo. Un día ella le comentó cuánto echaba de menos la frescura y el sabor tan rico de los huevos de las gallinitas que su abuela tenía en casa. Así que al domingo siguiente Pablo se fue al mercadillo del pueblo y le compró a un señor todas las gallinas que tenía y cuyo destino probablemente era convertirse en caldo o ensalada. Así que las llevó a su casa, les preparó un espacio precioso en el jardín para que pusieran sus huevos e inmediatamente llamó a Lorena y le dijo que tenía que ir a la mañana siguiente porque tenía algo muy importante que mostrarle. Quería darle la sorpresa. El pobre casi no durmió nada en toda la noche de los nervios y a eso de las 8 de la mañana se despertó, puso a hacer el café, cogió su abrigo y salió a darle los buenos días a sus gallinitas. En ese momento sintió como un sudor frío le cubría el cuerpo. Sentía que el corazón le saltaba por la boca. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Durante la noche las gallinitas habían sido devoradas por los gatos del barrio. A él ni siquiera le dio tiempo de llamar a Lorena para cancelar su cita y en ese momento ella tocó a su puerta. Él estaba inundado en lágrimas. Así que le contó lo que pasó, le contó que le hacía mucha ilusión darle la sorpresa, le contó que le hacía mucha ilusión ayudarle a revivir eso que ella echaba de menos de cuando era niña. Así que al domingo siguiente juntos fueron al mercadillo del pueblo y juntos le compraron a un señor todas las gallinas y juntos les prepararon un espacio mejor en el jardín de Pablo protegido de los gatos del barrio. Y fue ese el día en el que nació huevos la granja y el día en el que Lorena se enamoró de Pablo. Así que aquí tienes. Date cuenta cómo es posible conectar emocionalmente, crear afinidad con el público vendiendo algo tan aburrido como son los huevos. Tú puedes hacerlo con cualquier producto o servicio porque la gente quiere saber que hay seres humanos detrás del negocio, quiere comprarle a personas, quiere alguien con sangre en las venas, con emociones, con sentimientos y es eso lo que conseguimos a través de las historias.